Muy buenas noches, don Jesús. Pues estupendamente aquí esperando... ¿Qué tiempo hace allí por Galicia? No, aquí el tiempo ha sido hoy bastante bueno, aunque es verdad que aquí en Santiago que llueve casi siempre, o muchas veces con bastante frecuencia, aunque la gente se queja de que llueve menos de lo que suele ser habitual, ¿no? A última hora de la tarde pues se ha empezado a llover. Pero bueno, la participación parece que ha sido bastante buena con relación a otras veces, fruto pues efectivamente de este día que ha sido un día bueno en general en Galicia. Don José Antonio, están dando encuestas en última hora y hablan de un auténtico desastre del Partido Socialista llegando a entre 9 y 10 escaños. ¿Esto cómo lo podríamos traducir al ámbito nacional si pasa esto? Bueno, hay que esperar a que prácticamente se confirme porque ya sabe usted don Jesús y realmente sabe todo el mundo que a veces las encuestas nos dan unos resultados que luego no siempre se cumplen, ¿no? Ojalá sí que en esta ocasión efectivamente sean reflejo de lo que ha pasado y a lo largo de la noche. Yo creo que lo vamos a saber bastante pronto porque esta es una comunidad no demasiado grande. Y sobre todo a ver si sabemos pronto el resultado de Betanzos, que como usted también sabe y saben bien todos los gallegos, es el que muestra con frecuencia cuál es el resultado final en Galicia. Y no se equivoca casi en el 99% de los casos, ¿no? Pero efectivamente si esto es así como reflejan las encuestas, bueno, pues habrá sido en realidad el cumplimiento de lo que estaban viniendo diciendo los sondeos a lo largo de la campaña electoral. Y es que Sánchez se iba a pegar un tortazo impresionante. El peor resultado, absolutamente el peor de toda su historia, teniendo en cuenta que aquí en Galicia pues ha habido dos veces en las que el Partido Socialista de Felipe González pues llegó a ser el partido no más votado, pero sí que llegó a poder gobernar, ¿no? Y eso yo creo que no es por casualidad. No es solo porque han tenido un candidato bastante mediocre, bastante malo, sino porque además yo creo que en Galicia también la gente sabe perfectamente cuál es la política que está haciendo Sánchez. Y eso al final hace que los votantes tradicionales del Partido Socialista huyan a otras opciones, en este caso, por desgracia, además también, pues opciones que son aún más radicales. Porque, claro, el independentismo maquillado de, pues en fin, de una opción más moderada durante la campaña del independentismo del bloque es en realidad pues una copia de lo que ahora mismo defienden otras opciones parecidas en autonomías, en comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco. Le voy a hacer una triple pregunta. Por un lado, Sumar, que desaparece según las encuestas de Galicia. Por otro lado, Vox, que tampoco entra. Y por otro lado, el Partido Nacionalista Gallego. Hoy veíamos casi todos los telediarios abriendo con la líder del Partido Nacionalista Gallego. Después de todo el apoyo mediático de las fuerzas mediáticas de la izquierda, bueno, son muy buenos resultados para ellos, pero no son suficientes. Entonces, ¿esto cómo se puede también leer en términos generales? Porque, claro, aquí ya no es el PSOE de Sánchez, aquí es el Frente Popular. Bueno, usted preguntaba por Sumar y por Vox. Yo creo que al final, si se confirma lo que dicen los sondeos a pie de urna, pues no hay ninguna novedad. Es decir, Sumar se sabía que se iba a estrellar. Y además, eso es lo que se confirma, es que la señora Yolanda Díaz, que es gallega, pues no tiene ningún respaldo ni es una persona muy considerada por sus colegas y por sus compatriotas aquí en Galicia. Por otra parte, también esa división que ha habido en el voto de Sumar con Podemos, etc., pues también yo creo que perjudica bastante a la izquierda en general y en particular al partido de Yolanda Díaz o a la coalición de Yolanda Díaz. Lo de Vox también estaba previsto, hay que esperar que esto se confirme. Y bueno, en el caso de Vox además habría que esperar a cuál es el resultado del voto del exterior que, si no me equivoco, pues empieza a contar o se empieza a computar el próximo lunes. No este próximo lunes, sino el siguiente, el día 26. Y que, bueno, ese es un voto, cuidado, que nunca es un voto menor porque son casi 500.000 personas con derecho a voto, aunque efectivamente luego los que van a desempeñar la papeleta, a poner la papeleta en la urna, son muchísimos menos. Pero en las pasadas elecciones supuso un escaño más para fijó y en otras, parece que fue en 2005, en realidad lo que sirvió es para quitarle a mayoría absoluta fraga, ¿no? O sea que en ocasiones sí que es muy importante. Y dado que ese voto está muy concentrado en Argentina, que se dice siempre que es la quinta provincia de Galicia, pues en Argentina Milei ha pedido el voto para Vox. No creo que eso signifique nada a efectos del resultado que pueda tener el partido de Azcal, pero sí que es verdad que, bueno, pues las predicciones que se hacían con relación a que no iba a tener representación parlamentaria, suponiendo que en efecto se confirmen los sondeos, que esto siempre hay que reiterarlo porque sabemos todos que no exactamente ocurre así en todas las ocasiones, suponiendo que esos que se confirmen pues tendremos también la confirmación de lo que eran las predicciones. Y finalmente, pues el partido, el bloque nacionalista galego, pues sí, ha contado con el respaldo mayoritario. La verdad es que todo lo que son los medios de comunicación de la izquierda, que en otras ocasiones pues estaban más centrados en el Partido Socialista, en este caso incluso cabría decir que hasta el propio Pedro Sánchez parecía como que se estuviera apostando por el triunfo del bloque, ¿no? Y su candidata, que es una mujer que ha aparecido como muy, digamos, maquillada de moderada, en realidad no lo es para nada. Es una persona que ha dicho que ella renunciaba, que no iba a hablar castellano, no iba a hablar español nunca en la vida y realmente desde que entró en política lo está haciendo así y que sus postulados están en el feminismo más ultra, están en la autodeterminación, están planteando un referéndum pues al estilo de Cataluña y de lo que se plantea también para el País Vasco y son esas políticas hostiles a todo lo que es España, que bueno, ya sabemos el resultado que dan por desgracia en Cataluña y en el País Vasco y solo nos faltaba que aquí pues un partido como este, aupado y apoyándose en Sánchez, pues pudiera también tener un resultado que le permitiese gobernar, cosa que según las encuestas no se va a producir, pero esperemos que en efecto don Jesús sea exactamente así. Pues don José Antonio Vera, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo. Fuerte abrazo y muy buenas noches. Buenas noches.